El día de hoy estamos celebrando nuestra Campeonata Solidaria de lo que es nuestra institución. La institución promueven desde muy chiquito, desde Sanlita de Cuatro, nos promueven el hecho de la solidaridad, especialmente con nuestros compañeros y hermanos, pueblos originarios, especialmente los que son líderes y hermanos de lo que es dueños de nuestra tierra misionera. Juntando ropa, alimentos, diferentes elementos para poder donar a esas comunidades, especialmente a la comunidad Catupiripotí de San Ignacio y la comunidad de Santa María en Gobernador Roca. Para mí participar en esta Campeonata Solidaria es muy significativo, o sea, yo personalmente ya estoy en quinto año y creo que desde Sanlita de Cuatro participo, es muy simbólico, es muy emotivo, porque estamos contribuyendo con muchas personas que carecen de muchas necesidades y ayudarlas en este momento y compartir con mis amigos en estos últimos años, pero muy emotivo. Principalmente el pilar fundamental para nuestro colegio es la solidaridad, es algo que es un valor que nos inculcan desde muy chiquitos desde Sanlita de Cuatro. Es un dar como una muestra de cariño y de decir, bueno, acá estamos, colaboramos en lo que podemos, ayudamos siempre que se pueda. Así sea un pequeño granito de arena.